Hola que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy vamos a jugar lo que es el Left 4 Dead en nuestro dispositivo o en nuestros celulares este juego si quieren ver como yo lo instalo amigos no olviden pues de revisar ahi abajo en el primer comentario en la cual voy a estar dejando amigos el link para poder jugar este juego con trucos amigos este juego va a ser con trucos desde nuestro teléfono android tambien tengo la otra version amigos asi que no olviden reclamarlo ahi en los comentarios que voy a estar leyendolos y bueno amigos ya estamos aqui dentro del juego este vamos amigos aqui tenemos la consola ya como pueden ver miren vamos a introducir los comandos para poder activarlo y vamos allá amigos listo amigos aure si nos encontramos como podemos ver f5 se activa y se desactiva como pueden ver vamos a elegir una partida en solo ya para poder iniciar pues una demostración amigos como es que se puede jugar en lo que es en nuestro teléfono amigos ahi esta vamos a elegir nuestro personaje y le damos simplemente en iniciar partida amigos esto va a depender de su teléfono móvil ya este generalmente requiere un buen procesador para que el juego empiece a correr de manera óptima no bueno en mi caso amigos como podemos ver yo además de grabar pues me va muy bien el juego vamos a activar un truquito mira ahorita por ejemplo las balas se me van vamos aquí para poder recargar si es jugable amigos vieron ahora si vamos a irnos para activar nuestro truco amigos ok vamos a ir aquí activamos f5 y simplemente amigos ponemos el sb h1 para poder activar nuestras balas infinitas vamos a ir aquí amigos de esta manera activamos el keyboard y ponemos sb h1 pues como siempre amigos para poder activar nuestros trucos amigos así que no olvides de compartir amigos ahí esta vamos a activar con la opción vamos a volver a ir a keyboard si tú lo vas a desear jugar con teclado y mouse pues amigos te va a ir mucho mejor pero porque no así amigos ahora si ya hemos activado amigos como podemos ver la opción para poder activar los trucos ahora si amigos vamos a poner sb h1 te amo 1 creo que aquí estás y aquí está lo tengo vamos a activar las balas infinitas amigos activamos lo borramos el 0 y ponemos el 1 no ahí está y damos en activar y listo amigos ya está volver volvemos a la partida para poder demostrarles que ya el truco se ha activado no miren como pueden ver listo viste ya no necesitamos recargar no vamos a ir a proceder como podemos ver vamos a activar el no clip amigos para poder demostrarles bueno amigos ya hemos activado el no clip miren como pueden ver todo funcionando todo ok ya está ahí para poder pues entretenernos no como siempre les digo amigos para que les vaya muy bien recuerden tener un buen procesador en mi caso como pueden ver amigos yo estoy este grabando a la vez y no sé este tengo la otra versión amigos lo que es le de fordea de 2 ya que también lo hemos probado lo hemos publicado ya en nuestras redes sociales para que los puedan ver como te como les digo amigos no olviden de ir a revisar la descripción o el primer comentario en donde lo voy a estar dejando pues ahí Y todos nuestros herramientas para que ustedes también puedan aplicarlo y así poder descargarlo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse. Y si tienes alguna duda no olvides de comentarnos para poder ayudarte. Y bueno amigos, chau chau.